Como un homenaje a mamá, Amadeus Discotec presenta Sábado 9 de Mayo Presentación especial de la agrupación Revelación del Momento Jimson y su Combo Sabanero Jimson y su Combo Sabanero Música tropical de siempre, barranda vallenata y mucho más Junto a ellos, lo mejor de la rumba crossover y retro Con los mejores DJs de la noche Premios, sorpresas, ambiente único, sonido y luces garantizado Te esperamos este sábado 9 de Mayo Desde las 6 de la tarde en Amadeus Discotec La de los grandes espectáculos Porque en las fechas especiales eres nuestro principal invitado